En Retaluleu se daba un incidente en donde sale herido un agente de la Policía Municipal. Ahí nos informa Mario Tumín. Adelante. Un agente de la Policía Municipal de Retaluleu fue agredido en el interior del Mercado San Nicolás, zona 1 de la cabecera departamental. Así lo dieron a conocer las autoridades de la Policía Nacional Civil. El agente fue identificado como Anastasio Ishkoi, de aproximadamente 46 años, quien resultó con golpes y heridas cortantes en el rostro. El supuesto agresor es un individuo a quien los lugareños lo acusan de pertenecer a una pandilla. Este se encontraba entregando teléfonos celulares a los negocios, a los encargados de los negocios de ese lugar, cuando el agente se apersonó y le preguntó qué es lo que estaba realizando. Este enfureció y cedió esta riña. El presunto agresor fue detenido por la Policía Nacional Civil y puesto a la disposición del juzgado competente. En tanto, el agente agredido fue remitido rápidamente hacia un centro asistencial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!